Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos del Viejo León, Señor de Roca Casterly, Escudo de Lannisport, Guardián del Occidente y Mano del Rey, Lord Tywin de la Casa Lannister. Hoy vamos a narrar la historia completa de Tywin Lannister desde su nacimiento hasta el final del libro Tormenta de Espadas. En estas crónicas repasaremos su infancia, los conflictos con su padre, su gestión como mano del Rey Aerys y su trama en la saga Canción de Hielo y Fuego. En esta ocasión además se incluye una narración final con uno de los momentos más icónicos de la saga. Estas son las crónicas de hoy, así que desembarquemos en Lannisport, cabalguemos hacia Roca Casterly y comenzamos. Tywin Lannister nació en Roca Casterly en el año 242 después de la conquista. Sus padres fueron Lord Tythus Lannister y Lady Jane Marbrandt y según cuenta la leyenda, tal era el carácter del pequeño Tywin que cuando su abuelo Geralt le acarició su melena dorada, la criaturita le mordió el dedo. Tuvo tres hermanos varones, Kevan, Tigeth y Gerion y una hermana llamada Jena. Los dioses otorgaron a Kevan un talante de seguidor, no de líder, por lo que siempre respetó a su hermano Tywin y años más tarde se convertiría en su hombre de confianza. Su hermana Jena, tres años menor que Tywin, compartía la misma inteligencia y astucia que su hermano y siempre lo respetaba, pero no aprobaría el hombre en el que más adelante se convertiría. En cuanto a Tigeth, la relación con Tywin siempre sería difícil y Gerion era un hombre de risa rápida y presto a la broma, unas cualidades que no agradaban al futuro señor de Roca Casterly. Pues si había algo en lo que no confiaba Tywin Lannister, era en la risa. Su padre se había encargado de aquello. Cuando Tywin tenía dos años, su abuelo murió y su padre Tythos se había convertido en señor de Roca Casterly. Fue conocido como el León Alegre, pues era jovial, amable y agradable, lento de ira, de perdón fácil y exceso de confianza. Prestaba dinero si se lo pedían, pero carecía de carácter para reclamarlo después. Al principio, sus vasallos reían con él y pronto todos se reían de él. Tythos Lannister se convirtió en la burla de las tierras del oeste y poco a poco fue gastándose la fortuna de su casa. Su gestión era terrible, muchos de sus edictos no se cumplían y la corrupción comenzó a acampar por sus dominios. Desde entonces, Tywin desconfiaría de la risa y el carácter de su padre marcaría su personalidad de por vida. Los enemigos de Tywin siempre lo tendrían por un hombre férreo, inflexible, orgulloso y despiadado. Ganándose así el respeto de sus abanderados, pero jamás su aprecio. Con tan solo 10 años, Tywin llegaría a enfrentarse a su padre por querer casar a su hermana Jenna con un hijo menor de Walder Frey. Delante de todos, el joven Tywin se opuso al compromiso haciendo que a Tythos Lannister se le pusiera la cara blanca como la leche y hasta el propio Lord Walder tembló al oírlo. Poco después de aquel incidente, Lord Tythos lo envió a Desembarco del Rey como Paje Real y Copero, junto a su hermano Kevan. En ese momento en el trono reinaba el rey Aegon, el quinto de su nombre, y en su corte Tywin pudo conocer al heredero de Bastión de Tormentas, Stéphon Baratheon, y ambos entablaron amistad con el que sería el futuro rey de Poniente, Aerys Targaryen. En Desembarco del Rey estaba también su prima Joanna Lannister, quien formaba parte de las damas de la corte que acompañaban a la princesa Rhaela, y todos aquellos niños crecieron juntos en la Fortaleza Roja. Tres años después de su llegada a la capital, nació Gerion, el último de sus hermanos, y un mes después, su madre Jane murió. Se dice que Tythos Lannister, el León Alegre, ya no volvió a sonreír después de aquello. Cinco años más tarde, en el año 260 después de la conquista, Tywin, Stéphon y Aerys participaron en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, bajo el reinado del nuevo rey, Jaehaerys. Para entonces, Tywin ya era un caballero, y cuando terminó la guerra, se le concedió el honor de armar caballero a su amigo, el príncipe Aerys. Cuando Tywin volvió de Peldaños de Piedra, las batallas habían endurecido su carácter, y al llegar a Roca Casterly, se encontró con que su padre había tomado por amante a la liñera de Gerion, y sus vasallos seguían sin devolver sus préstamos. Entonces Tywin decidió tomar las riendas del gobierno de su padre, y exigió el pago de todas las deudas. Muchos pagaron de inmediato, pero otros, como los Reyn de Castamere y los Tarvec de Torre Tarvec, se opusieron, dando lugar a la conocida Rebelión de los Reyn y los Tarvec. Este es uno de los momentos históricos más destacados de Tywin Lannister, y si tenéis interés en conocer la rebelión, tenéis a vuestra disposición con las crónicas tituladas Las Lluvias de Castamere, donde se narran los hechos. En aquella ocasión, mientras Torre Tarvec ardía hasta los cimientos, Tywin sí sonrió. Y en cuanto a la Casa Reyn, se dice que aún a día de hoy se pueden escuchar los gritos de los ahogados que yacieron en las entrañas de Castamere. Sea como fuere, Tywin demostró inteligencia, liderazgo y ser un gran estratega, y tras la muerte del rey Jaija Aerys, Aerys Targaryen ascendió al Trono de Hierro y consideró que su amigo de la infancia era la persona idónea para ser su mano derecha. Y así, Tywin Lannister se convirtió en la mano del rey más joven de la historia de Poniente. Un año después de su nombramiento, Tywin y su prima Joanna se casaron en el gran septo de Baelor de Desembarco del Rey, sin embargo, existía el rumor de que Joanna había perdido la virginidad con Aerys el día de su coronación, y aunque nunca sabremos si esto es cierto o no, lo que es seguro es que el monarca demostró públicamente su encaprichamiento por Joanna. Tanto es así que durante la boda de Tywin y Joanna, el rey se tomó muchas libertades con la novia durante el encamamiento y la relación entre Aerys y Tywin comenzó a enturbiarse. Por supuesto, el futuro señor de la Roca no era de esos hombres que olvidan. Tres años más tarde, en el año 266, Joanna dio a luz en Roca Casterly a los mellizos Cersei y Jaime. El rey manifestó su voluntad de querer ver a los niños cuando tuvieran edad de viajar e instó a que vinieran con su madre, a la que quería ver después de que la reina Rhaella, y por motivos que se desconocen, la expulsara de la corte tiempo atrás. Un año después moriría el bueno de Tythos Lannister y Tywin se convirtió en señor de Roca Casterly, escudo de Lannisport y guardián del occidente. Al parecer, Tythos murió subiendo una empinada escalera hacia el dormitorio de su amante, y cuando Tywin llegó como nuevo señor de la Roca, dio al amante de su padre el lugar que le correspondía a una plebeya. Le arrebataron las sedas y el terciopelo que Lord Tythos le había entregado, así como las joyas que antaño pertenecieran a Lady Jane, y durante quince días la exhibieron por las calles de Lannisport para que todo el oeste la vieran tal y como era. Tywin era despiadado, pero lo cierto es que en aquellos años, tanto las tierras del oeste como los Siete Reinos tuvieron un gobierno que prosperaba. Finalmente, en el año 272, Joanna visitó la capital con sus hijos y se dice que Aerys la humilló públicamente, desaprobando cómo habían decaído sus pechos años tras el parto. Los enemigos de Tywin reían las gracias del rey, mientras el León de la Roca callaba. En aquel momento intentó dimitir del cargo, pero el rey no se lo permitió. Y poco después, Joanna regresó a casa. Y con todos estos ingredientes surgió una de las teorías fans más conocidas de Canción de Hielo y Fuego, pues un año después de su visita a la capital, en el año 273, Joanna dio a luz a Tyrion. Esa teoría apunta a que aquel niño pequeño y deforme, de pelo plateado, era en realidad hijo del rey Aerys Targaryen. El niño sufría acondroplasia, otorgándole unas extremidades más cortas de lo habitual y un rostro ciertamente mal formado. Y con su nacimiento murió Joanna, arrebatando a Tywin la poca alegría que albergaba en él. No sabemos si en realidad Tyrion es hijo de Aerys o no, pero la realidad es que Tywin nunca consideró que fuera su hijo. Y mucho tiempo después le diría literalmente, las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi nombre y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no seas mío. ¿Por qué dijo aquello? ¿Acaso sería por el dolor de la muerte de Joanna? ¿Quizá porque todos los enanos son bastardos a ojos de su padre? ¿O acaso dudaba de que Aerys hubiera podido abusar de Joanna antes de abandonar la corte en su última visita? Sea como sea, Aerys también recibió la noticia de la pérdida de Joanna y arrojó palabras duras contra Tywin, provocando que la amistad que una vez hubiera entre ambos se esfumara para siempre. Pese a la pérdida, Tywin no olvidó sus obligaciones, no sólo como mano del rey, sino como señor de Roca Casterly y Lannister. Decidido a aumentar el honor y la reputación de su familia, buscó matrimonios favorables para sus hijos y llegada la ocasión, ofreció a su hija Cersei al rey para que fuera desposada por su hijo, el príncipe Rígar y heredero al Trono de Hierro. Sin embargo, el rey declinó la oferta con una nueva humillación y una vez más, Tywin soportó la bofetada con orgullo silencioso. También le propuso que Jaime fuera escudero del príncipe, pero una vez más, el rey lo rechazó. Y así, la locura de Aerys fue apareciendo, día tras día, desconfiando de todos, pero sobre todo de Tywin. Se decía que Aerys era el rey, pero Tywin era quien realmente gobernaba y el monarca seguía incurriendo en el desprecio, la burla y la degradación de su mano. Por último, y para terminar de desbaratar los planes de Tywin, Aerys decidió que Jaime formaría parte de la Guardia Real, lo que suponía dejar a Tyrion como la siguiente opción para heredar Roca Casterly. Tywin agradeció el honor al rey, pero en ese momento renunció al cargo de mano y se trajo de vuelta al rey. La Roca a Cersei, que había pasado varios años en la corte. Dado que Jaime no podía ahora tomar esposa, tuvo que anular las negociaciones con Lord Hoster Tully, quien había propuesto a su hija Laisa como esposa para Jaime. Y Tywin sintió que Aerys le había hecho quedar por mentiroso ante el Señor de Aguas Dulces. En el torneo de Harrenhal del 281, Jaime fue nombrado hermano juramentado de la Guardia Real. Y un año después, estallaba la rebelión de Robert Baratheon contra los Targaryen. Durante la rebelión, Tywin se mantuvo al margen, haciendo caso omiso de las llamadas a las armas que llegaban tanto del bando rebelde como de los partidarios lealistas. Y solo al final, tras la batalla del Tridente, cuando la derrota de Aerys era inminente, decidió llegar a la capital antes que Eddard Stark. Cuando las banderas carmesíes con el León Dorado ondearon frente a las murallas, el Maestre Paisel conspiraba contra el Rey, susurrando a su oído que Lord Tywin venía a socorrerlo en su hora más aciaga y que debería abrir las puertas. Así, Aerys permitió que los 12.000 hombres de Tywin entraran en Desembarco del Rey, dando paso al saqueo, el asesinato y la violación, y acabando así con las fuerzas Targaryen a su paso. Mientras Jaime, aún como miembro de la Guardia Real y rehén de Aerys, acababa con la vida del Rey, Tywin daba la orden a dos de sus vasallos de que mataran a la esposa y los hijos de Rhaegar, quien había caído bajo la maza de Robert en el Tridente. Dada la brutalidad del asesinato, antes de entregarle los cadáveres a Robert, Tywin decidió envolverlos en capas carmesíes para camuflar la sangre. Robert quería ver muertos a los Targaryen, pero se tenía a sí mismo por un caballero y pese a encontrarse el trabajo hecho, probablemente se hubiera sentido asqueado al ver tanta violencia. Sentado ya en el Trono de Hierro, Robert Baratheon aceptó por consejo de su mano, Jon Arryn, forjar una alianza con la Casa Lannister. Una alianza en la que, en el caso de que Viserys Targaryen, el hijo exiliado de Aerys, apareciera para reclamar el Trono de Hierro, serviría a Robert para aportar y comprar espadas a su causa. Para sellar la alianza, Robert se casó con Cersei y así Tywin consiguió que su hija obtuviera el mayor rango que una mujer podía conseguir en Poniente. Nada menos que Reina de los Siete Reinos. Sin embargo, Robert resultó ser un yerno bastante caro. Sus fiestas, banquetes y torneos saquearon las arcas públicas. Solo con la Casa Lannister llegaría a mantener una deuda superior a los 3 millones de dragones de oro. Aún así, Tywin sabía gestionar bien sus dominios y en ese tiempo se mantuvo en sus obligaciones como señor de Roca Casterly, alzando a la Casa Lannister como una de las más ricas de los Siete Reinos. En una ocasión, un bufón bromeó diciendo que hasta en la mierda de Lord Tywin se podía encontrar oro. Se dice que, aún a día de hoy, aquel bufón sigue vivo, en lo más profundo de las entrañas de Roca Casterly. Pese a haber asesinado al Rey Aerys, Jaime conservó su puesto en la Guardia Real y Tywin se limitó a esperar el momento oportuno para que volviera a convertirse en su heredero. En cuanto a su hijo Tyrion, nunca lo aceptó como heredero de su casa y cuando se enteró de que se había casado con una campesina, ordenó a Jaime que le dijera a su hermano que la chica era una prostituta contratada por él y que su amor había sido comprado con oro. Ordenó a sus hombres que la violaran y luego ordenó a Tyrion que hiciera lo mismo. Desde entonces, su hijo enano perdería toda la confianza en el amor y comprendió que la única forma de estar con una chica sería pagando. No era la lección que pretendía enseñarle su padre, pero eso fue lo que aprendió. Durante los años en los que Robert se sentaba en el Trono de Hierro, el aspecto que Tywin había tenido en su juventud había cambiado. En las novelas es descrito como alto, delgado y de hombros anchos, con una cabeza afeitada desde que el pelo le había comenzado a escasear, pero conservaba las espesas patillas que le cubrían las mejillas, desde la oreja hasta la mandíbula. Durante la era Baratheon, el único conflicto reseñable fue la rebelión de los Greyjoy en el año 289. Los Hombres del Hierro acabaron con la flota de Tywin en Lannisport y Robert se vio obligado a sofocar pronto el conflicto. Nueve años tendrían que pasar para que Tywin Lannister se viera obligado a sacar sus tropas de nuevo, cuando en el año 298 Catelyn Stark tomó como prisionero a su hijo Tyrion. Se le acusaba de haber intentado asesinar a Bran Stark, pero poco importaba si era cierto o no, como tampoco importaba el hecho de que Tyrion fuera ejecutado. Tyrion llevaba el apellido Lannister y su cautiverio supuso una provocación. Como respuesta, Tywin envió a su vasallo más violento, Ser Gregor Cregain, conocido como la montaña que cabalga, a atacar las tierras del hostal y para provocar así que Eddard Stark abandonase Desembarco del Rey y en el campo de batalla sería capturado y utilizado como moneda de cambio para liberar a Tyrion. Sin embargo, este plan se vio interrumpido cuando Jaime atacó a Lord Eddard en una emboscada y lo dejó mal herido. Ned Stark envió entonces a Lord Berylton Darryon a traer ante la justicia a la montaña, al tiempo que Jaime Lannister llegaba a Roca Casterly para unirse al ejército de su padre. ¿Cuál fue entonces la estrategia de Tywin? Dividió su ejército en dos. Por un lado, bajo el mando de Jaime, las tropas Lannister consiguieron sitiar aguas dulces. Por otro, bajo el mando de Tywin, 20.000 hombres tomaron Harrenhal y acamparon en la ribera este del Tridente, esperando que Robb Stark pudiera tomar ese camino. Una a una, las fortalezas de los ribereños habían caído y ahora estaban dispersos o hacinados tras las murallas de aguas dulces. Y Tywin pensó que la guerra estaba ganada. Considero que el papel militar de Tywin en la Guerra de los Cinco Reyes queda sumamente bien explicado en las crónicas de Robb Stark, por lo que en esta ocasión resumiremos esta parte de la historia. Gracias a su ingenio, Tyrion consiguió su libertad y se reúne con las tropas de su padre, trayendo consigo a los clanes de las Montañas de la Luna. Tuvo entonces lugar la Batalla del Forca Verde, donde Robb Stark demostró ser un gran estratega para la guerra. El hijo de Loredar también había dividido su ejército en dos. Una división que pudo conseguir forjando una alianza con el Señor del Cruce, Walder Frey. Bajo el mando de Roose Bolton, Robb Stark mandó el grueso del Norte contra el ejército de Tywin, haciendo que se alejaran del Paso del Tridente y ampliando así distancias con el ejército de Jaime. Un segundo ejército más reducido, liderado por el propio Robb Stark, puso rumbo a Aguas Dulces y tomó por sorpresa a los Lannister, tomando a Jaime como prisionero y rompiendo el asedio. Cuando Tywin se da cuenta del engaño, pretende salir a marcha forzada con su ejército hacia Aguas Dulces, pero ahora era demasiado tarde. En Desembarco del Rey había muerto el Rey Robert. Su nieto Jufri es coronado rey y ejecuta a Eddard Stark por traición. Y bajo la batuta de Cersei, Jufri otorga el cargo de mano del rey a su abuelo Tywin. Este ordena Tyrion que viaje hasta Desembarco del Rey y gobierne temporalmente en su lugar. Y ante la imposibilidad de intercambiar rehenes con los Stark, toma posiciones en Harrenhal, al tiempo que Stannis Baratheon amenaza con atacar pronto la capital. Al igual que el resto de señores de Poniente, Tywin recibió la carta de Stannis en la que se autoproclamaba rey, afirmando que su nieto Jufri era hijo del incesto. Una aberrante relación entre su hija Cersei y su hijo Jaime. Durante semanas Tywin permanece en Harrenhal, paciente, mientras sus huestes continúan arrasando aldeas para que los lobos salgan de aguas dulces. Pero Robb Stark, ahora proclamado rey en el norte, comienza un ataque contra las tierras del oeste y Tywin se ve obligado a partir para defender sus propias tierras. Sin embargo, Edmure Tully, tío de Robb, les cortó el paso en el Forca Roja, en la conocida como Batalla de los Vados. Un retraso que permitió a Tywin recibir noticias preocupantes del sur. Renly Baratheon había muerto y Stannis se dirigía hacia Desembarco del Rey. Rápidamente Tywin se reunió con el ejército de Mace Tyrell en una nueva alianza y juntos llegaron justo a tiempo para repeler el ataque de Stannis. Tywin recibió el título de salvador de la ciudad. La misma ciudad que hacía 16 años había arrasado al final de la rebelión de Robert. Y en cuanto retomó sus funciones como mano del rey, ordenó que rompieran las rodillas a martillazos a todos los capas doradas que habían desertado durante la Batalla de Laguas Negras y ahora volvían a los barracones. Así nunca volverían a huir. Ahora en la Fortaleza Roja empieza una nueva estrategia de guerra haciendo honor a su frase. Algunas batallas se ganan con espadas y lanzas, otras con plumas y cuervos. Por un lado comenzará a preparar el control del Valle de Arryn proponiendo a Lysa Arryn devolver a su hijo el título de Guardián del Oriente a cambio del matrimonio con Petyr Baelish y la lealtad al Trono de Hierro. Por otro, aprovecha los errores de Robb Stark para forjarse tres aliados fundamentales. Como parte de su alianza, Robb había prometido a Walder Frey que tomaría por esposa a una de sus hijas, pero durante el ataque de las Tierras del Oeste, el joven lobo se había casado con Jane Westerlin, hija del Señor del Risco y vasallo de Tywin. Para evitar que Robb engendrase un heredero, Tywin envió cartas a Sybel Spicer, la madre de Jane, que ofrecía una y otra vez té de la luna a su hija, diciéndole que favorecería el embarazo, cuando en realidad estaba evitando que otro lobo llegara al mundo. Otros cuervos volaron a Harrenhal, que ahora estaba en manos de Roose Bolton, vasallo de Robb. Históricamente, la Casa Bolton había vivido enfrentada a la Casa Stark durante siglos y cuando Robb se casó con Jane, Roose Bolton consideró que la guerra estaba perdida. Tywin solo tuvo que ponerle el caramelo sobre la mesa para que Bolton se lo metiera en la boca. Una traición a cambio del Norte. El último aliado, el más voluble, el más orgulloso de todos, Lord Walder Frey, fue el más fácil. Robb había roto su alianza y le había escupido a la cara, por lo que no tuvo reparos en preparar la venganza bajo su propio techo. Aceptó una boda entre Edmurtall y su hija Roslyn para renovar la alianza con los norteños y cuando Robb Stark y sus vasallos estaban desarmados y ebrios por la celebración, las lluvias de Gastamir resonaron en el salón y los masacraron sin misericordia. Poco antes de la boda roja, Tywin entregó a Hielo la espada de acero valyrio de Eddard Stark al armero Tobomoth para que hiciera dos espadas, una que sería entregada a su nieto Joffrey y otra para su hijo Jaime. También ordenó a Ser Gregor Clegane que aniquilara a Vargo Hoat y a sus titiriteros sangrientos. Meses antes, Vargo había ordenado que cortaran a Jaime una mano y la cabra fue lentamente y día tras día cortado a pedazos. Un día una oreja, otro día un pie y así, poco a poco perdió todos sus miembros, toda su cordura y su vida. Al mismo tiempo, con la caída del joven lobo se había asegurado el control del norte. Mientras con una mano nombraba a Roose Bolton guardián del norte, con la otra, Tywin había casado a Sansa Stark con su hijo Tyrion. Tras la supuesta muerte de Bran y Rickon Stark a manos de Theon Greyjoy y sabiendo que la muerte de Robb era inminente, Sansa terminaría convirtiéndose en heredera de Invernalia y una pieza clave en el tablero. Pese a su desacuerdo, Tyrion se casó con ella y este compromiso impidió los planes que los Tyrell tenían para Sansa, al mismo tiempo que Tywin proponía a Cersei un matrimonio con el joven Wylas Tyrell, matrimonio que nunca se vería cumplido, pues la vieja Olena Tyrell se opuso. Precisamente Olena tenía en su manga otro giro en la guerra por el Trono de Hierro. Durante la celebración de la boda real entre el rey Joffrey y Margaery Tyrell, el joven monarca es asesinado y Tyrion es el principal sospechoso de su envenenamiento. Pese a su inocencia tras un juicio por combate en el que Oberyn Martell muere a manos de la montaña, Tyrion sería sentenciado y condenado a muerte. Para que Dorne no se uniera a Stannis por la muerte de Oberyn y Elia, Tywin mueve ficha e intenta que el maestre Paisel cure a Ser Gregor de las heridas por el combate para presentarlo ante un juicio público y que fuera sentenciado a muerte y así podría poner su cabeza delante de Doran Martell. Pero las heridas de Gregor eran terribles y los esfuerzos por curarlo son infructuosos. Y mientras Tywin Lannister seguía jugando al Juego de Tronos, una pieza se movió por voluntad propia en el tablero. Jaime liberó a su hermano Tyrion antes de la sentencia y antes de despedirse de él. Le confiesa que aquella chica con la que se casó cuando tenía 13 años no era ninguna prostituta, sino una campesina que se había casado con él por decisión propia. Su padre le había obligado a decirle aquello pues quería que Tyrion aprendiera una lección que algún día le agradecería. Y Tyrion quiso agradecérselo. Antes de tomar el barco hacia esos, Tyrion atraviesa los pasadizos de la Torre de la Mano y llega hasta los aposentos de su padre. Allí descubrió a Shae en la cama de Lord Tywin. ¡Qué curioso! Después de todo, el señor de Roca Casterly también hacía uso de las prostitutas. Tras matar a Shae, Tyrion cogió el puñal que descansaba sobre la mesilla de su padre y se armó con una ballesta. La cargó, fue hasta la puerta y encontró a Lord Tywin donde sabía que estaría. Sentado en la penumbra del retrete de la Torre de la Mano con la túnica enroscada en torno a la cintura. Al oír las pisadas, Lord Tywin alzó los ojos y Tyrion le dedicó una reverencia burlona. ¡Mi señor! ¡Tyrion! Si tenía miedo, Tywin Lannister no daba muestras de ello. ¿Quién te ha liberado de la celda? Ojalá te lo pudiera decir, pero hice un juramento sagrado. El eunuco, decidió su padre, haré que le corten la cabeza. ¿Esa ballesta es la mía? Suéltala. ¿Qué harás si me niego, padre? ¿Castigarme? Esta fuga es una estupidez. No te van a matar si es eso lo que temes. Mi intención sigue siendo enviarte al muro, pero no podía hacerlo sin el permiso de Lord Tyrell. Deja la ballesta y pasaremos a mis habitaciones a hablar de este asunto. También podemos hablar aquí. Puede que no me apetezca ir al muro, padre. Allí arriba hace un frío de cojones. Y para frialdad, ya he tenido bastante con la que me has mostrado tú. Así que dime una cosa. Solo una. Y me marcharé. Es una pregunta muy sencilla. Lo mínimo que me debes. Yo no te debo nada. Toda mi vida me has dado menos que nada, pero esto me lo darás. ¿Qué hiciste con Tisha? ¿Tisha? Ni siquiera recuerda su nombre, pensó Tyrion. La chica con la que me casé. Ah, sí. Tu primera ramera. La próxima vez que digas esa palabra, te mataré. No tienes valor para eso. ¿Quieres que lo averigüemos? Es una palabra muy corta y por lo visto te sale muy fácilmente. Tyrion hizo un gesto impaciente con la ballesta. Tisha, ¿qué hiciste con ella después de darme la lección? No me acuerdo. Pues inténtalo. ¿Ordenaste que la matarán? Su padre frunció los labios. No había motivo para semejante cosa. Había aprendido cuál era su lugar y, si mal no recuerdo, se le pagó por su trabajo. Supongo que el mayordomo la echó y se fue. No se me ocurrió preguntar. ¿Se fue? ¿A dónde? A donde vayan las rameras. Tyrion apretó el dedo. La ballesta se disparó justo mientras Lord Tywin empezaba a levantarse. La saeta se le clavó en la ingle y se volvió a sentar con un gruñido. La saeta se había hincado profundamente hasta las plumas. La sangre manaba a borbotones en turno al asta y le salpicaba el vello del pubis y los muslos desnudos. Me has disparado. Dijo con incredulidad. Tenía los ojos vidriosos por la conmoción. Siempre has sido único a la hora de analizar una situación de crisis, mi señor. Dijo Tyrion. Seguro que por eso eres la mano del rey. No, no eres hijo mío. En eso te equivocas, padre. De hecho, soy tu viva imagen. Anda, hazme un favor y muérete deprisa. Me está esperando un barco. Por una vez en su vida, su padre hizo lo que Tyrion le pedía. La prueba fue el hedor repentino cuando se le aflojaron los intestinos en el momento de la muerte. Bueno, al menos estaban en lugar adecuado. Pensó Tyrion. Pero la peste que llenó el excusado fue la prueba fehaciente de que el chiste acerca de su padre que se repetía tan a menudo era una mentira más. Obviamente, Lord Tywin Lannister no cagaba oro. Tras la muerte de Tywin, su hija Cersei ordenó a todos los presentes en la escena del crimen que si alguien mencionaba la presencia de Shae en la habitación de su padre, perdería la lengua. Durante siete días y siete noches, los restos de Tywin, ataviado con su mejor armadura, permanecieron en el gran septo de Baelor. Ironías de la muerte, su boca estaba rígida en una mueca sonriente y como señal de lo podrida que estaba el alma del señor de Roca Casterly. El olor que desprendía su cadáver hacía que muchos de los presentes sintieran arcadas y hasta el rey Tommen vomitó ante su presencia. Finalmente, sus huesos abandonaron Desembarco del Rey, acompañados de seis hermanas silenciosas, una guardia de honor de 50 caballeros y un buen puñado de señores del oeste. Y así, con la despedida del viejo león, dio comienzo el declive de su legado. Y aquí concluye la historia completa de Tywin Lannister, el león de la roca. Muy prontito, el audio de estas crónicas estará disponible en iVoox y Spotify. Gracias como siempre al impagable apoyo de mis espadas leales de Patreon que mes tras mes impulsan mi contenido. Y por supuesto, si te gusta Crónicas de Poniente, no olvides darle a Me Gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.